Si le cantara solo días de invierno, oscaría solo aguaceros Un diluvio tan fuerte que apagaría hasta el infierno Mi novia Lucifer de cerca me parcha hasta su aposento Con ejemplos de vida similares a vaqueros Fiel las armas, más que todos los santos de sus cielos Con creencias que emanan de sangre que sintieron Puros enfermos buscando medicamento Una manta pa'l frío y soledad que llevan dentro Aquel amor sincero que en sus parientes no obtuvieron Ni una coraza que aguante piedras de un mundo grosero Como llegar a pegarme a aquellos perros que solo nos tacharon Nunca vieron nada bueno Y yo descubrí que la pobreza causa muchas ganas de amor Que niños resultan en pandillas por eso Encontrar en la calle lo que en la casa no Lo llamó ese camino y él no lo pensó Conoció otro chamito y con él se compactó Historias similares donde su padre es Dios Cuando creció analizó hasta su religión Y descubrió que en ella había mucho engaño Conoció la marihuana, el alcohol y el sexo En su casa no le hablaron lo que es este mundo Ni tener la seguridad para afrontarlo Y si cae ser fuerte para superarlo Porque mis hermanos de calle nunca me han juzgado Y hemos estado juntos en momentos bien malos Despidiendo homies que nuestro mundo enterraron Ahora soy un hombre obvio, mi aspecto es G Conta dos hermanitos y todos son así Como me mira la gente, no me importa a mí Por mi vestido, aguado, working on me for me Porque no cumplo horario, ya saben que soy así Si la vida fuera más fácil No llegarías a sentir tanto amor Ante el dolor, por más fría que sea la calle A veces puedes encontrar más calor Con los que son, el amor no siempre se encuentra Con la familia que Dios te otorgó Que te tocó Esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo un escudo Y ya no sé ni en quién, diablos confiar Esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo un escudo Y ya no sé ni en quién, diablos confiar Camino por lo sucio, rumbo a la riqueza Esta es mi religión, no quiero más pobreza Fumando la piedra no pagarás la renta Y yo quemando blones y me alejo ella Pero así es la vida, me tomé un kit a penas Y luego metí al diablo dentro de la botella Le adorillé para que su amor volviera Marcas en toda mi piel, solo lo ves desde afuera Quieres menospreciarme y ahí viene la guerra Si este criterio de la calle enciende la hoguera Cuida tus palabras que ellas te condenan Puro amor de la calle y de una banda entera Que sintiera, era que sintiera Que fuera su hijo el de la red callejera Y así que le dijera, que le dijera Si ella lo empujó a irse con cualquiera Que sintiera, mamá de mi guerra Pero me encargué que nunca lo supiera Que sintiera, ella que sintiera Que fuera su hijo el que cayera en la celda Y así que le dijera, que le dijera Si ella lo empujó a irse con cualquiera Que sintiera, mamá de mi guerra Pero me encargué que nunca lo supiera Que sintiera, ella que sintiera Que fuera su hijo el de la red callejera Y así que le dijera, que le dijera Si ella lo empujó a irse con cualquiera Hell yeah, a robocast en los buses Den hit buses, nenga Sentido el filo y a mojar de esos que llaman mingas Los sentimientos buenos de ratas del cantarillas La hipocresía de otros que dicen ser la familia Yeah bro, where blood smokers feel comfort around for real niggas Hung around them jackas that pack it but they sincere niggas No me mareo andando con mentes asesinas Más me mareo con los que solo no sonreían March niggas step, march niggas run March niggas step, march to the rack Esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo un escudo Y ya no se ni en quien, diablos confiar Esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo un escudo Y ya no se ni en quien, diablos confiar Gracias.